Buenas tardes señoras y señores, la Confederación del Guadiana ha abierto 50 expedientes sancionadores a estas fechas con la campaña de riego iniciándose en la viña por ejemplo... ...50 expedientes por manipulación de caudalímetros, es ya este volumen de sanciones igual a la totalidad de la campaña anterior... ...por eso la administración hidráulica advierte del riesgo de perder los derechos por este delito penal, delito con consecuencias penales y sanciones que pueden llegar hasta los 500.000 euros... ...se da la circunstancia de que entre los 50 expedientes sancionadores hay pequeñas explotaciones cuyo valor no alcanza desde luego la sanción. El cálculo que hemos hecho de este uso fraudulento o robo de recursos hídricos supera los 1.600 millones de litros que viene a ser el consumo de una población durante todo un año como la de Daimiel, es decir aproximadamente 20.000 habitantes. Este tipo de aprovechamientos puede suponer la ruina de la explotación. Estamos hablando de sanciones muy fuertes, como digo pueden llegar hasta los 500.000 euros. Enseguida vamos con este asunto. En el rincón de la caza vuelve Ángel Sánchez Crespo, le damos ya la bienvenida después de un descanso y hablamos del lince, Ángel. Bienvenido. Pues sí, gracias Carmillo, bien hallados. Hablamos del lince porque el gobierno regional ha anunciado hoy que va a potenciar el centro de recuperación de animales salvajes de Sevilla de la Jara... ...también en la protección y recuperación del lince, especialmente para la traslocación de ejemplares de zonas donde ya es abundante a otras donde todavía no tenga presencia. Enseguida se lo contamos. Y hablando de protección de especies, también recordamos hoy a los cotos de caza que aquellos que tengan implementadas medidas de gestión para favorecer el hábitat de la tórtola... ...tienen que recoger todas esas medidas en un anexo que implementarán también después en la memoria anual. Ya saben que es obligatorio para después optar, por ejemplo, a esas ayudas de mejora del hábitat. En Bruselas, Consejo de Agricultura, el ministro Luis Planas ha defendido el acuerdo de exportación de cereales con Ucrania porque dice que es verificable y que tiene frenos de emergencia como se ha activado ya en algunas producciones titulares. El primer consejo de ministros de la Unión Europea bajo presidencia húngara retoma la regulación de las nuevas técnicas genómicas. España pide no retroceder en los documentos consensuados hasta ahora para generar certidumbre en la innovación vegetal futura frente al cambio climático. En la reunión, el ministro también ha confiado en que China no imponga aranceles al porcino por el conflicto del coche eléctrico. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica las bases que regularán este año las ayudas para cubrir los gastos de las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. Están contemplados los de vacunación así como otras actuaciones veterinarias para la erradicación de enfermedades como la brucelosis o tuberculosis. También están previstas subvenciones a la prevención de otras patologías como la lengua azul o el scrappy. Las primeras cotizaciones de la lonja de Sevilla para el girasol de esta cosecha marcan 430 euros la tonelada del alto oleico y 415 para el convencional. El primero baja respecto a hace un año, pero el segundo sube según la organización agraria Asaja. Pese al problema de malas hierbas por las lluvias, los rendimientos están en la media de unos 1.100 kilos por hectárea por las temperaturas suaves de la primavera. Hay que aprovechar las noches, que por el día hace mucha calor, así que por la noche que coman y por el día a la sombra y agua fresca. Y nosotros a hacer otros quehaceres, a recogerles paja para el invierno. Venga, un saludo para todo el mundo. Bueno, pues ahí tienen un testimonio a pie de campo antes de que salgan las primeras luces del día, viendo el calor. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica hoy las bases reguladoras de las ayudas que rigen para las asociaciones de defensa sanitaria ganadera y cubren los gastos de los tratamientos en la lucha contra enfermedades. La convocatoria y el plazo se va a abrir en un mes, así que atentas las ADS. Aunque mantienen la cobertura de gastos, están previstos los de vacunación, también actuaciones tradicionales en la erradicación de enfermedades como brucelosis o tuberculosis y las subvenciones para el apoyo a los programas de prevención de otras patologías como la lengua azul o el scrapping. Pueden consultar estas bases en el diario oficial de Castilla-La Mancha. Bueno, en este contexto y dados los casos que sigue incrementándose en Cataluña, por ejemplo, el lengua azul, la Saja, ha pedido al Ministerio de Agricultura que incorpore modificaciones en la campaña de vacunación de lengua azul y sufrague los costes de la vacuna. Lo expresan en alegaciones que han presentado a un borrador de orden que está ahora sobre la mesa y que va a regular estas medidas de protección frente a la lengua azul. Dice Saja que uno de los principales problemas es que para poder sacar animales de una explotación, aunque el destino sea el matadero, deben correr los ganaderos con el gasto de vacunación. Y en el caso de que vayan a cebadero en zona restringida, que también piden que se mantengan las medidas de desinsectación tradicionales o que la vacuna la realice el cebadero a la hora de recibir los animales. También han pedido que se eleve de cinco a siete meses la edad obligatoria de vacunación de animales antes de realizar ese movimiento a zona libre, teniendo en cuenta los plazos de destete. En Bruselas, primer Consejo de Agricultura bajo la nueva presidencia rotatoria que va a ejercer Hungría hasta el mes de diciembre y que ha presentado su programa de trabajo para este semestre. Hungría no parece tener una posición muy favorable al desarrollo y a la regulación de las nuevas técnicas genómicas, lo que ha encendido las alarmas entre algunos países y entre algunos ministros. En la reunión de este lunes, como por ejemplo Luis Planas, que ha advertido a la entrada de este encuentro que España no está a favor de que haya retrocesos en los avances logrados y reflejados en el documento de febrero de aquel Consejo de Ministros para avanzar en las técnicas genómicas que nada tienen que ver advertido con los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, los ministros también han abordado el conflicto con China a cuenta de los coches eléctricos. Se ha mostrado confiado Luis Planas en que se alcance una solución constructiva para el sector del porcino por la actitud colaborativa de todas las partes. El sector ha adoptado una postura que yo creo que es muy correcta, no hay nada que ocultar, están facilitando toda la documentación, supone un gran esfuerzo en términos administrativos y técnicos y también económicos el facilitar esta documentación a las autoridades chinas, pero está colaborando plenamente y me parece una actitud muy positiva que quiero loar, por supuesto, y estoy en contacto con mi colega, el ministro de Economía, Empresa y Comercio, para defender nuestros intereses y, lógicamente, buscar, como decía antes, una solución que evite la imposición de aranceles sobre un sector que nada tiene que ver con la guerra en torno al vehículo eléctrico. Bueno, pues este Consejo de Agricultura se celebra justo en la víspera del primer pleno constituyente en Europa, en el que los eurodiputados van a tomar posesión este martes de sus escaños, después de las elecciones de primeros de junio. Está previsto que se vote la continuidad de la actual presidenta Roberta Metzola. El jueves saldrá también elegida Úrsula von der Leyen como presidenta de la Comisión. Por eso, el ministro Luis Planas ha dicho también en este Consejo que los trabajos que presente Hungría quizás tengan menos recorrido político hasta que se componga el gobierno de Europa. Desde organizaciones como UPA, en todo caso, confían en que esta nueva legislatura se escuche más la voz del campo después de las tractoradas, especialmente antes de legislar. La política agraria comunitaria se creó precisamente para garantizar la alimentación de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Lo que no puede ser es que nos lo pongan tan difícil que nos expulsen a los agricultores y ganaderos. Hay que ir avanzando en temas medioambientales, pero no puede ser que al final lo único que sea una agenda medioambiental que esté por encima de... y nos quiten las herramientas que tenemos para poder hacer nuestro trabajo. En estas últimas horas ha trascendido que Rusia no descarta volver al acuerdo que supervisaba la ONU para la evacuación de grano, un asunto que tiene especial incidencia en el mercado de materias primas. Veremos a ver cómo fragua esa aparente intención. Cebadas de pienso en 179 en Albacete, la última actualización del día 11. Tampoco hay movimientos en trigos. Los panificables estarían en 208 por tonelada y el maíz repite en 215. Ya le digo que son las últimas referencias que nos ha dejado la sesión del jueves pasado en Albacete. Ciudad Real no ha cotizado esta semana, lo hará la siguiente. En el caso de Toledo, los precios de Fedeto también dejan las cebadas en 182 por tonelada, sin variaciones. Igualmente estable el trigo duro en 250 euros por tonelada, precios también del último viernes. Y a la baja el maíz de secadero que sigue desescalando, 2 euros menos en 226. Estaría en la provincia de Toledo de gran consumo precisamente esta materia prima. En la última campaña, España, nuestro país, importó 24 millones de toneladas de cereal hasta este mes de junio. Es el más del doble de lo que produjimos por culpa de la sequía. La cosecha se quedó por debajo de los 12 millones sumando el maíz. Por especies o materias primas, lo que más compramos fue precisamente maíz. Con 10 millones y medio de toneladas, seguido de trigo blando, 9 millones, cebada, algo más de 3. En total, la oferta disponible de la campaña ha sido de 40 millones de toneladas, de las que 27 se destinaron a fabricación de piensos para alimentación animal, 5 a alimentación humana y algo más de 3 a usos industriales. Pues todo dependerá de la demanda interna y de la oferta. Es decir, al final es un balance en el que se tiene que equilibrar lo que es la ecuación. Entonces, si se trae grano, o bien porque está comprado previamente y esos barcos que llegan, pues al final el fabricante los consume en la zona del litoral y otra cosa es la zona del interior. Al final el consumo, por ejemplo, de la zona de Castilla es inferior a la oferta. Entonces, al final toda esa mercancía tiene que viajar. Bueno, difícil calcular cómo serán las importaciones, aunque con la estimación, desde luego recuperando los niveles productivos de nuestro país, aunque sea deficitario, siempre también mirando al exterior. Cereal que en las zonas más tardías sigue en recolección. Otros cultivos como el girasol entran ya en campaña con las primeras cotizaciones de precios para la nueva pipa. En Andalucía, la lonja de Sevilla ha arrancado con tendencia a la baja en Alto Leico, 430 euros por tonelada, 415 el convencional. En esa comparativa anual, por eso, vemos esa diferencia bajista en el primer caso, aunque subiría en el convencional. Los rendimientos, unos 1.000 kilos aproximadamente por hectárea, 1.100 mejoran a los del año pasado, favorecidos por las temperaturas suaves de primavera. En cuanto a la superficie sembrada, en el conjunto del país habría bajado un 1% respecto al año anterior, hasta 769.000 hectáreas, según el avance de superficies del Ministerio de Agricultura. Los precios van recibiendo también esa tendencia bajista en las materias primas, se va anotando. Vamos hasta la cooperativa de piensos Abicón, en Consuegra, una de las principales de nuestro país y, desde luego, nuestra región, para ver qué balance hacen y qué previsiones tienen para este segundo semestre del año. Está el Cerdán. La cooperativa de piensos más importante de la región encara el segundo semestre del año con buenas perspectivas en la producción de piensos. La bajada de los cereales tiene reflejo en las formulaciones, a pesar de que en esta cooperativa, dada la volatilidad de precios que hay en los mercados, ha ido comprando mercancía en los mercados futuros. Además, también nos comentan en esta cooperativa que la sequía les puso en una situación crítica, ya que las materias primas se encarecieron y los ganaderos tuvieron que reducir su cabaña. Aquí nos comentan desde Abicón que esta situación actualmente sigue teniendo consecuencias y aún no han recuperado los censos. Para ampliar servicios a los socios, esta cooperativa está ampliando y diversificando su negocio. Poco a poco, ayudándole a que el socio se fidelice más aquí, para no tener luego problemas a la hora de la venta. Lógicamente se ha notado, con respecto al año pasado y con respecto a hace dos años, la verdad es que se ha notado bastante. Es cierto que los mercados internacionales están como están, hemos comprado muchísimo a futuros y tal, pero sí, sí se nota, sí se nota. Si decimos que no, vamos a engañar. Hemos hecho algo menos de pienso que el año anterior, un poco menos, afortunadamente, lo digo afortunadamente, porque la cooperativa seguimos funcionando igual, pero es cierto que la sequía del año pasado, que fue tan brutal, hizo que todo el mundo gastase muchísimo taco, muchísimo pienso, porque en el campo no había nada. Entonces, afortunadamente, aunque hayamos bajado nosotros aquí, el ganadero también lo agradece, que la primavera haya venido buena. Como saben, los forrajes también han bajado notablemente esta campaña por la abundancia respecto al año pasado. El Ministerio de Agricultura ha homologado de nuevo el contrato tipo de compra-venta para estos forrajes con destino a transformación, con una vigencia hasta el día 31 de mayo del año 2025. El objetivo es establecer un marco en la comercialización de forrajes que favorezca esa transparencia, con una contratación que se realice antes de las siembras y del arranque del ciclo, con capacidad para adaptar las producciones a las demandas de los mercados. Bueno, pues con este recordatorio, contrato homologado un año más, vamos a hacer una parada, reposamos toda la información, pero volvemos con el agua, nos situamos en Alto Guadiana y otras noticias del rincón de la caza de la pesca. Hasta ahora. Seguimos con el relato de la actualidad de este lunes 15 de julio. Por cierto, se acaba el plazo para la vendimia en verde. Hoy es su último día. Y seguimos con un consejo comercial. Todos sabemos que el oro es un metal de mucho valor, pero hay otro oro que, además de su valor, nos deleita con el sabor y la calidad de sus productos. Hablamos de oro del jabalón. Oro del jabalón es el fruto del esfuerzo y de la experiencia acumulada por hombres y mujeres del campo de Montiel, la vieja comarca situada al sur de la Mancha y limítrofe con la provincia de Jaén. Oro del jabalón es la fusión de dos cooperativas, Cozas de la Sierra y Castillo de Montiel, y su aceite de oliva es único. Se comercializa a través de tres marcas, Reflejos, Castillo de Montiel y Sabio, alegres lágrimas embotelladas del mejor aceite de oliva virgen extra, extraídas de olivares situados en esas coloridas tierras del viejo campo de Montiel, con esfuerzo y con respeto. Entre en oro del jabalón punto com y descubra y acceda al mejor aceite de oliva virgen extra. Este es un consejo comercial del programa El Campo. Nos situamos en la cuenca alta del Guadiana. La Confederación está muy preocupada por la situación de manipulación de caudalímetros en esta campaña, coincidiendo ya con la intensificación de los riegos. Están viendo imágenes que nos ha facilitado la propia Administración hidráulica de uno de los momentos en los que se han localizado esas varillas y esa manipulación de caudalímetros que representan una burla al volumen de agua asignado y a los derechos que se pueden perder automáticamente tras abrirse un expediente sancionador. Ya van 50, representa este año la totalidad a estas fechas de lo que el año pasado se abrió en ese seguimiento. En declaraciones a Castilla-La Mancha Media, el presidente de la Confederación del Guadiana ha confirmado que las sanciones van a incorporar ahora el parámetro del impacto que tiene en el dominio hidráulico de los cultivos y de la dimensión de la propia explotación. Las sanciones son ruinosas porque pueden alcanzar hasta 500.000 euros. Entre los 50 expedientes hay pequeñas explotaciones ya cuyo valor de la tierra ni siquiera representa la totalidad de una sanción como esta. De momento hemos incoado 50 expedientes sancionadores, cifra del mismo orden de magnitud que el pasado año. El cálculo que hemos hecho de este uso fraudulento o robo de recursos hídricos supera los 1.600 millones de litros que viene a ser el consumo de una población durante todo un año como la de Daimiel, es decir, aproximadamente 20.000 habitantes. También tienen una incidencia en el resto de explotaciones que de alguna manera pueden ver disminuidos los caudales a la hora de bombear. Las infracciones son graves, calificadas así en la ley de aguas, y las multas oscilan entre 50.000 y 500.000 euros. Este año, aparte de la calificación, la graduación, como te digo, vamos a tener en cuenta el aprovechamiento real que se está produciendo en ese uso fraudulento del recurso hídrico, y por lo tanto tendremos en cuenta el tipo de cultivo, la superficie y otras magnitudes para valorar esa repercusión y, por lo tanto, graduar la sanción. Tenemos más noticias que contarles en el Rincón de la Caza. El gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir potenciando la red de cotos sociales aquí en nuestra comunidad autónoma, Ángel. Pues sí, Jaramillo, el presidente de Castilla-La Mancha lo ha dicho así en la inauguración de las renovadas instalaciones del Centro de Recuperación de Aves de Sevilleja de la Jara. Dice que es el camino para poner en valor un modelo de caza sostenible y a que tengan acceso todos los ciudadanos. Hoy estamos orgullosos de haber recuperado ya nueve y tenemos una sana intención de seguir buscando esa función social de la caza, que además nos aleja de algunas imágenes o de algunos clichés que se quieren manejar cuando se trata de atacar precisamente a la caza. Nosotros la entendemos desde un concepto de sostenibilidad integral, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad cultural, sostenibilidad también, obviamente, económica. De declaraciones del presidente que escuchábamos en la inauguración de estas obras de renovación del Centro de Estudios de Repaces Ibéricas de Sevilleja que además a partir de ahora también redoblará esfuerzos en la recuperación del lince ibérico que tras el gran hito de salir de esa declaración de especie en peligro de extinción, ahora necesita consolidar poblaciones, por ejemplo, a través de la traslocación. Lo explicaba la consejera de Desarrollo Sostenible. Estamos muy interesados, una vez que ya tenemos consolidada nuestra población, el que podamos trasladar linces de zonas donde tengamos sobreexplotación a zonas donde no los tenemos y que sirvan de corredores de conexión que habilite el que realmente la especie se consolide en Castilla-La Mancha. Bueno, pues hablando de protección de especies, también recordamos hoy a los cotos de caza que aquellos que tengan implementadas medidas de gestión para favorecer el hábitat de la tórtola tendrán que recoger todas esas medidas en un anexo que añaden a la memoria anual. Ya saben que este año la tórtola sigue cerrada en la región con cupo cero, pero que también se pueden incluir otras medidas para la recuperación y si se hace, y además se indica así en el anexo, también se podrá optar a unas ayudas, por ejemplo, en las convocatorias de mejora del hábitat. Toda la información la tienen en la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por otro lado, el IREC colabora también en un estudio con otros centros de investigación para hablar de cómo está todo asunto de la tórtola. Ha compilado información cinegética procedente de cotos de caza que muestra que el número de tórtoras cazadas por coto y idea disminuye a lo largo de la temporada cinegética, pero aumenta, como es lógico, por el número de cazadores presentes. Un dato interesante de este estudio es que casi el 10% de las tórtoras abatidas no son recuperadas y, por tanto, no se incluyen en la estadística cinegética oficial. Vamos terminando, lo hacemos con sus imágenes, como siempre, invitándoles a participar, anímense, si no lo han hecho todavía y si quieren repetir, desde luego, también, a través del correo o a través del WhatsApp. Comenzamos la tira para buscar un refrán que ya verán qué bonito es el de hoy también. En Daimé, en Ciudad Real, María José nos muestra los frutos de su huerta, esos albaricoques de su padre que, bueno, pues ya están listos para servir. En Villanueva del Cardete, el embero de Jorge Cañizares, la uva madurando, cogiendo tono, esas tintas, también a pie de campo, Manuel Aguado, ha captado la imagen de sus racimos en On Tour, nos muestra cómo van avanzando también esas variedades y miren qué foto más artística de Juan Gómez Martín Caro desde el Romeral, una preciosa noche en los campos de la banda en ese municipio toledano. El refrán dice que en julio de la uva empieza el zumo, pues efectivamente, ya, haciendo los azúcares, los racimos y entrando en esa maduración, acercándose poco a poco al momento de la vendimia, todavía queda margen, sin embargo. Aquí lo dejamos, volvemos esta noche antes de las 9, le esperamos, que pasen buena tarde, pero quédense con nosotros, en compañía. Hasta ahora.